Para comenzar vamos a hacer unos ejercicios de coordinación general que también nos van a ayudar a activar nuestro cuerpo. Entonces, primero vamos a realizar el ya conocido salto del payasito, ¿cierto? Llevo los brazos arriba, piernas juntas y separo los brazos y también separo las piernas al mismo tiempo. Uno, dos, de esa manera vamos a hacer diez. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro cuerpo ya está memorizando este recorrido. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio en el que vamos a tener que separar los brazos, juntarlos al mismo tiempo que separamos las piernas llevando una hacia adelante y la otra hacia atrás. También vamos a hacer diez de estos ejercicios, pero vamos a contar uno cuando lo realicemos con ambas piernas de esta manera. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez. Listo, los pies altos entonces de nuestro segundo ejercicio. Y en un tercer ejercicio lo que vamos a hacer es también estar con las piernas a la altura de nuestra cadera. Vamos a llevar una pierna arriba y vamos a llevar el brazo contrario de esa pierna arriba para que se junten. De esta manera. Uno. Bien, también voy a contar uno cuando lo realice con las dos piernas y nuevamente vamos a hacer diez de estos ejercicios. de la siguiente manera. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez. Entonces, listo mis tres ejercicios. Respiro para recuperarme después de esos treinta saltos con coordinaciones diferentes para luego llegar a este cuarto ejercicio que es una combinación de los tres saltos que ya realizamos. De los tres ejercicios que ya realizamos en verdad. Entonces, el primero recordamos que es estrellita. El segundo, todo junto. Y el tercero, patada, patada, con brazo cambiado. Entonces, nuestra coreografía de estos ejercicios va a ser uno, dos, dejo brazo acá. Dos, uno, uno. Bien, entonces esa va a ser nuestra coreografía. La practicamos. Esa sería una, tenemos que hacer diez. Entonces, vamos. Uno, dos, uno, dos, 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 dos. Llevo dos. Uno, dos, uno, dos, tres. Vuelvo. Uno, dos, dos. Bien, ahí llevo cuatro. Hay que hacer diez. Muy bien. Estos fueron los primeros ejercicios de coordinación general en donde incluimos todo nuestro cuerpo.